Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmaste Ey, que pacha, aquí en otro fucking video reacción 6 de la fucking mañana, 6 de la fucking mañana Mira, mira, a mí no me da la vida A mí no me da la vida, pero si Faith hace un remix con fumeteo, con puto moray, con puto ladio carrión Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Qué va a pasar? 3 minutos 25 A ver, fumeteo tampoco duraba mucho, así que creo que bien A ver qué hace Mora, a ver qué hace Ladio, a ver qué hacen Con vidi todo, ¿eh? A veces se me olvida que en los remixers las intros cambian A veces se me olvida Y me llevo estas sorpresitas, sorpresitas bonitas, sorpresitas buenas, sorpresitas preciosas Venga, Ladio, venga Dile al DJ que ponga el perreo, ya está Me roncan unos cuantos, pero son unos trilis Ay, Mora, cántame más Mora Y ahora encima cambia esto ¿Ahora va a cambiar al escribido directo o cómo va esto? También te digo, lo estuve hablando el otro día en directo Fumeteo remix está bien Bueno, vamos a ver, a ver si está bien Pero... Un El Padrino remix, un Jordan IV remix Cabrón, cabrón No sé si hubiera elegido esta como hacer, para hacer remix, pero Burrito a par remix Uy, me duele, me mareo, me mareo Me estoy mareando Me estoy mareando El billoteo El fumeteo Y si salgo pa' la calle A gastar la funda Van como por quinta y me he tirado segunda Yo fumando purino, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Van como... La gente va... Van como por quinta y yo todavía estoy en segunda, cabrón Yo todavía estoy en segunda y estoy dando estos palos Mora, pareces otro Con eso, me gusta, me gusta el piquete que me llevas, cabrón Me gusta, me gusta, está bien Habéis escuchado un trison con la amiga Con la amiga, pero no son lesbis Y Anuel en la beat rap session dijo Soy... No sé qué dijo Lesbiana, pues nos hacemos un trío No creo que tenga... No creo que... No Bueno, ¿qué creéis? Lo diré... No creo, no creo Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Ay, ya se acabó el verso de Mora Ay, que canta el estribillo algo, cabrón Cuando sacas el puto álbum, Mora El puto álbum, Mora ¿Dónde está el puto álbum? Cuando quieras, eh, mi rey Cuando quieras Mientras sea como un primer día de clases Es que me basta Es que me sobra La mitad de primer día de clases Me basta Milo Esto es nuevo Ese pu-pu-pu-pu-pu O sea, sí que lo usa la canción Pero justo en esa parte Juraría que no lo usa Juraría que eso lo ha añadido Sí, yo creo que lo ha añadido, eh Yo creo que lo ha añadido Verso de Ladiocarrion, por favor Verso de Ladiocarrion El estribillo con Mora Es que, cabrón Tienes a Mora Tienes a Mora en una canción Es que yo le meto a hacer el intro Que me repita el coro Que haga su verso Que diga un poquito de otro verso Que haga el outro Que haga todo Que produzca también más Es que, de verdad Es que Mora Te canta en una canción Y con su flow Con su voz Te la hace Te hace otra canción Te la renueva Te la Te quiero mucho, Mora, cabrón Puede ser Fade Mora y Ladiocarrion Bueno, Ladiocarrion no Fade infravalorado Mora infravalorado Pero Ladiocarrion infravalorado Yo creo que se le está valorando bien Últimamente Yo creo que se le está Antes sí que estaba infravalorado Pero es una canción casi de infravalorados Impresionante Aquí es donde van a enseñar Que son buenos Bueno, buenos son siempre Atrevidas Me miras para atrás Cuando va a curiar La puse en cuatro Rápido Saco la cámara Mami, huelda Eso nadie tiene que saber La cara está por Chile Pero el culo en Canadá En Chile Pero el culo Bueno, en fin La puse en cuatro Y rápido saqué la cámara O sea, literal La di la vuelta La di la vuelta Espérate, mam Espérate, espérate Espérate, espérate Cabrón 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 Aquí cada uno lo que hagáis Son vuestras cosas Qué gusto cuando la gente Hace lo que tiene que hacer En el remix Qué gusto cuando la gente Cumple Va a trabajar Graba su parte Y cumple Y me voy para casita Me voy para casita Lo he hecho bien Me voy para casita Me voy Y ya está Y ya está Y no necesito más Y ya está La noche Está puesta Para un teteo Cabrón Un teteo Un teteo Joder, de verdad Menos mal Que me salgo Con los ánimos Porque pasé las 6 y 10 De la puta mañana Yo no sé Cómo no estoy muerto Si mora no dice En bajita No es mora Qué bien le voy a decir En bajita Es que ya está Es que dice en bajita En bajita Pum Mora Pum Certificado mora Pum Bajita Se acabó Duro Duro Me ha gustado Está el fit a tope Y esta con la de Ryan Castro De Monastery Qué pedazo de palo está sacando Tío Qué pedazo de palos Gente Comentarios Cuales os gusta más Esta o el O el remix Ya sé lo que vais a decir Ya lo sé Dejadme en los comentarios Cada uno tiene su opinión Like para el algoritmo Suscríbanse si es la ptc Me siguen en twitter Instagram en twitch Y nos vemos en la siguiente reacción Les quiero besito Que me tengo que ir Que han sacado a nuevo el álbum En fin Venga Les quiero besito No